Bienvenidos a un nuevo avance en esta recta final de Hasta que la Plata no se pare. Bueno, vamos a hablar del capítulo 87. Veremos que este Luciano está tratando de escaparse. Menos mal, Claudia lo escucha y al parecer ya lo sapea y hasta se le roba unos relojes. Y vemos que Vicky y Milena atrapan a Jaime y le dicen que se decida por una de las dos. También vemos que Doña Leonor le dice a Méndez y a Alejandra que Milena se va a vivir con Jaime y que también se va a vivir con Vicky, dice Milena. Obviamente Méndez queda súper, súper sorprendido. Y el fiscal llega al apartamento de Luciano a buscarlo ahí y le dice que tiene una orden de captura en su contra. Y vemos que Alejandra le propone matrimonio a Méndez.